Ya se va acabando esta espera Para salir de nuevo a trabajar Por mi familia, sueños y hasta mi bandera Y por ver los campos germinar Y es que soy salvadoreño como tú Un luchador de corazón que pone el alma en cada cosa Y es que soy salvadoreño como tú Un luchador de corazón que quiere salir adelante Y es que soy Y aunque no podemos estar reunidos Nuestra mayor virtud es el amor Y aunque la lucha sea dura Aquí me ves de pie Y es que mi tierra el salvador Inquebrantable es Y es que soy salvadoreño como tú Un luchador de corazón que pone el alma en cada cosa Y es que soy salvadoreño como tú Un luchador de corazón que quiere salir adelante Y es que soy ¡Arriba el salvador! ¡Sí señor! ¡Saldadoreño es que soy salvadoreño! ¡Sí señor! Y se me enchina la piel solo de pensar en mi bandera Mientras te quedes en casa el virus va a seguir afuera Hacer lo necesario pa' volver a salir Pa' volver a soñar, pa' volver a vivir Y es que soy salvadoreño como tú Un luchador de corazón que pone el alma en cada cosa Y es que soy salvadoreño como tú Un luchador de corazón que quiere salir adelante Y es que voy siempre con toda la actitud Sin importar lluvia ni sol Y esperanzado que mañana sea mejor Sea mejor Y tú tranquilo mi hermano Estoy seguro que mañana será mejor Mejor